Optimismo de cara al futuro de los pueblos es lo que ha mostrado Miguel Ángel Revilla este fin de semana en su discurso durante el acto de entrega del premio Pueblo de Cantabria en la edición del año 2019 a Barrio Palacio de Anievas. Y es que a su juicio la pandemia ha cambiado la mentalidad de la gente que está comprando casas para vivir en los pueblos porque a su juicio son cuatro las condiciones necesarias para que alguien prefiera vivir en Barrio Palacio y no en un piso. Buenas carreteras, banda ancha y tener cerca un médico y un maestro. Nosotros lo hemos pasado mal pero pasar una pandemia en Barrio Palacio no es lo mismo, no es lo mismo y la gente se está dando cuenta y muchísima gente está empezando a comprar casas para vivir en Cantabria. Muchísima gente, no os podéis imaginar, está empezando ahora la ola. Barrio Palacio de Anievas que ya forma parte del grupo de elegidos tras varios años postulándose como firme candidato y que además recibe en calidad de galardonado una dotación económica de 130.000 euros y una placa conmemorativa. Entre las autoridades, como viene siendo habitual, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo que mostraba una satisfacción enorme al ver las actuaciones que se han desarrollado con el premio. Para mí desde luego es una satisfacción enorme el día de hoy ver las actuaciones que se han podido desarrollar gracias a lo que sería la llamada Pueblo de Cantabria 2019. Una pena que efectivamente no hayamos podido venir antes para poder celebrar este acto pero estamos igualmente satisfechos de lo que estamos convencidos que se ha obtenido con este premio. Día muy especial para el alcalde. Uno más decía para el recuerdo pues reconoce el trabajo de las personas por tener un pueblo mejor donde a todos les gusta vivir. Hoy se reconoce el trabajo de muchas personas que durante muchos años se han esforzado en tener un pueblo mejor, más bonito, más limpio, más agradable y donde nos gusta vivir.